Queridos amigos, hoy día estamos cambiándole la sonrisa a una persona importante de este país. Lo que tenemos en la mano es el evento, la artesala de lo que va a ser en el futuro. Esto se llama carga inmediata, es lo más bonito que le podemos hacer en 24 horas. Pero los definitivos van a ser como él quieran y van a ver el cambio notarial en el ahora. A él lo operamos hace poco con un médico anestesista, no sintió nada, le sacamos mucho tiempo y le pusimos dos implantes. Ahí está la futura y esto fue hace muy poquitito. Abajo están los implantes que aún no los saco y miren cómo entra y ajusta esto. Ahí tenemos el primer cambio, recuerden que esto es temporal y la idea es no hacer el color más blanco en esta etapa. Voy a sacar todos estos pilares, recuerden que esto está sin anestesia y aquí abajo ustedes van a ver cómo están los implantes debajo de la encía. Esto habitualmente se les cae a los pacientes, esto se llama pilar de cicatrización y se caen. Bueno queridos amigos, ahí tenemos todo instalado, ya están los superiores, los inferiores. ¿Juntan los labios? Eso, y ahí tenemos la sonrisa nueva que lo va a acompañar durante tres meses y ya después vamos a hacer la otra como él quiera.